Hoy te platico de los mantispide, una variedad de insectos del orden neuróptera, una de sus características más importantes es que son muy similares a otro grupo de insectos, las mantis, aunque no tienen ninguna relación con ellas, salvo que ambos son insectos. Esta similitud física es llamada como convergencia evolutiva, que es el fenómeno biológico en el que dos organismos, sin necesidad de estar emparentados, presentan una adaptación muy similar, en este caso las patas raptoras y la forma de la cabeza, así como su dieta depredadora de otros insectos. Los mantispide son insectos que llevan a cabo un proceso llamado hipermetamorfosis, en el que sus larvas tienen varias etapas con diferentes formas y dietas. No son venenosas y algunas llevan a cabo el mimetismo bateciano imitando avispas, el mimetismo bateciano es el fenómeno biológico en el que un organismo no venenoso imita a otro que si lo es, los mantispide son insectos pequeños a medianos de 1.5 a 4 centímetros, relativamente difíciles de ser encontradas. Las curiosas y bonitas mantispide.